Aquí lo malo es que se pone en evidencia que la Fiscalía de Campeche pues no, parece ser autónoma del poder ejecutivo, es decir, de la gobernadora. Cometemos esto, si le parece, con Alejandra Cuyen, analista política. ¿Cómo te va, Alejandra? Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo la ves? Pepe, qué gusto verte. Igual. Pues mira, muy sorprendida me tiene, a mí Renato Sales merece todo mi respeto y parece, siempre he tenido la impresión de un hombre muy serio, pero efectivamente la autonomía de la Fiscalía hoy parece estar en entredicho. Lo que estamos viendo, la forma como se publican videos, donde no hay expedientes concretos, todos sabemos que la presunción de inocencia tiene que ir por encima de todo y aquí lo que hemos visto es que exhiben a una persona, en este caso a Lito Moreno, lo exhiben en redes, lo exhiben en medios, la misma gobernadora dice, pues a mí no me importa que me digan que no puedo y sigue emitiendo imágenes, videos, etc. Y hoy vemos al, bueno, ayer, al fiscal del Estado que llega a la Cámara de Diputados y donde ya habíamos visto todo tipo de violaciones al debido proceso, nos encontramos con un presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados que debe representarlos a todos, tomando posición partidista en contra de Lito Moreno. Te refieres a Sergio Gutiérrez Luna. A Sergio Gutiérrez Luna, pero aquí creo que hay dos lecturas importantes. Entiendo que un presidente de, en este caso la Cámara de Diputados, debe actuar no como un militante partidista, cuando menos en su función de presidente de la Cámara, sino como el representante de todos los diputados. Claro, es el representante de la institución, Pepe, o sea, del poder, de parte del poder legislativo, no de todo, porque está la Cámara de Diputados. Pero no de un partido. Pero no es de un partido, no estaba en su calidad de diputado, estaba en su calidad de presidente de la mesa y tenía que salir a recibir la petición que la fiscalía, es otra discusión, que la fiscalía tiene en contra de Lito Moreno. Acá el presidente de la mesa se fue con todo a cuestionar y a meter adjetivos en contra de un diputado al que, perdón, todavía no hay un juicio en su contra. Cuando un juez emita el resultado final diciendo que el señor es culpable, entonces podrán acusarlo. Mientras eso no suceda, el señor es, en última instancia, presunto culpable. Todavía no lo desafueran, el señor es diputado federal y el presidente de la mesa directiva de la Cámara no tiene por qué estar emitiendo ninguna opinión. Esto es una muestra más de cómo no les importan las formas y, perdón, pero en política la forma es fondo, Pepe. Ahí tenemos el caso de la, lo que tú tocabas al principio es muy importante, la clave. ¿Dónde está la diferencia, la autonomía en cuanto a la invasión de poderes, para evitar la invasión de poderes de la fiscalía entre la fiscalía y la gubernatura del Estado, sea quien sea la gobernadora o el gobernador? Tiene que haber un respeto a lo que marca la ley. Es correcto, o sea, las fiscalías... Y aquí parece que, con todo el respeto que te pueda merecer Renato Sales Heredia, pues parece ser un empleado de Laida Sanzores. Está, la verdad es que todo lo que por lo menos está haciendo hacia afuera, o sea, lo que se ve, nosotros como público espectador, es un fiscal que está trabajando al servicio de la gobernadora. No estamos viendo dónde están los límites, dónde está la integración de expedientes, dónde está el respeto, la presunción de inocencia. Y no es que yo defienda a Alito Moreno. Vamos, si el señor es culpable, que se proceda en su contra. Pero para ello hay un proceso, y ese proceso no puede pasar por los medios. Esto ya lo hemos vivido en México, y es algo sobre lo cual la Corte ya se ha pronunciado. No es la primera vez que lo vemos. Estar haciendo shows mediáticos, estar yendo a llanar la casa del señor Moreno, todo para estar mostrando imágenes públicas, pues, perdón, pero esto en primera viola la autonomía de la fiscalía, viola el debido proceso, pero además parece un juego político donde quieren poner en evidencia al presidente del PRI. Y sabemos que el PRI es el partido más fuerte todavía en el caso del Estado de México, que es la elección que viene el año que entra, y que es la más importante previa a la presidencial, y parece una estrategia para romper a la alianza. Curiosamente, las palabras del presidente de la mesa directiva, de Gutiérrez Luna, pues, parecen haber echado en reversa lo que habían logrado con la estrategia, la paupérrima estrategia de Laida Sanzores y su equipo, y en este caso el fiscal, en vez de dividir a la coalición, parece que finalmente la logró volver a unir y fortalecer los vínculos de apoyo entre los tres partidos, Pepe. Te agradezco mucho, como siempre, tu comentario. Vamos a ver todavía muchas cosas. Seguramente van a desaforar a Lito Moreno porque tienen mayoría en la Cámara. Eso no creo que logre ya el objetivo político. Gracias. Hasta la siguiente. Por supuesto, Alejandra Cuyen, le digo la maestra más campechana de la tele.